plaza de toros la macarena escenario de grandes corridas de toros un palacio antiguo que en sus paredes se respira la historia pura de nuestro mero gusto el jaripeo sí así es el jaripeo profesional puro toro de reparo señores vamos a ser parte de la historia con este jaripeo baile jaripellazo denominado la tercia de haces va a ser en la macarena puro salvatierra guanajuato domingo 27 de junio a partir de las 4 de la tarde la baraja jaripellera nos manda tres ases puro poder violento y se sultó el chamuco porque llega rancho la satánica el señor javier hernández le sigue la ganadería más joven de todo guanajuato es rancho la purísima del amigo aldo zavala y cerrando llega rancho san juan del amigo nene puro cacalote guanajuato cinco toros nos presenta cada ganadería bajijo la satánica la purísima y rancho san juan ahora sí se va a poner bueno esto poniéndole el valor a las montas llega el equipo vaquero bronco de coco cruz puro morelia michoacán jinetazos del equipo vaquero bronco y aparte la decisión de los cinco jinetes los imparables niños divinos del marino de santo tomás señores escuchen esto porque lo picante y lo sabroso llegan con tres retos de alto nivel con el jinetazo bandido de cañones contra el sembrador de amor el tigrillo gaitán contra el orgullo ranchero y el marino de santo tomás contra el violento tarasco esto va a estar perrón narrando el evento llega el gran leoncito de salvatierra y fradi vicuña puro bajío oiga en las risas y los quites el gran gordobés y el payaso la chispita evento cubierto por las cámaras de jaripeo rebelde en los zones banda arrasante de guanajuato banda arrasante y para el baile llegan los reyes del movimiento así es con puros corridos bien pesados los reyes del movimiento preventa 120 taquilla un poco más puedes buscar tus boletos en la plaza de toros la macarena reservados de mesa al 4 6 6 120 19 62 y no se pueden perder este gran jaripeyazo en la histórica plaza de toros la macarena del mero salvatierra guanajuato es el domingo 27 27 de junio a las 4 de la tarde salvatierra nos está esperando y por allá nos vemos atrás hasta el versículo 28 2021 harm Data You it it